Hola amigos, bienvenidos a ICA Construye. Hoy me encuentro en la caseta de ventas de la urbanización Posada del Sol de Menorca y vamos a conocer un poco más sobre este interesante proyecto que estoy segura va a cambiar sus vidas. ¡Acompáñenme! Para empezar debemos saber que Menorca Inversiones es una empresa peruana que tiene más de 17 años de experiencia en el rubro inmobiliario y han desarrollado más de 10 exitosos proyectos tanto en Lima como aquí en ICA. Como la urbanización La Estancia de Santa María, conocida por todos ustedes. Más de 10.000 lotes han sido vendidos y entregados los cuales garantizan y avalan este nuevo proyecto que inicia ya su tercera etapa en Posada del Sol. Posada del Sol cuenta con una hermosa cascada de más de 4 metros de altura, cableado subterráneo, extensas áreas verdes, 25 parques temáticos y personalizados con anfiteatros. Contará con juegos para niños y mini gimnasios. Además tiene un espectacular pórtico de ingreso a la urbanización, cerco perimétrico que permitirá una mayor seguridad para ustedes. Posada del Sol tiene todos los servicios básicos. Luz, agua, desagüe, pistas, veredas superamplias y títulos de propiedad. ¿Qué más se puede pedir? Es un oasis de tranquilidad. El mejor lugar para vivir. Otra de las ventajas para adquirir un lote aquí en Posada del Sol es el crédito directo. Solo necesitas traer tu DNI, un recibo de agua o luz y con solo 50 nuevos soles separas tu lote. Los asesores de venta muy amablemente te ayudarán en todos los trámites que demanden. Acérquense hoy mismo a nuestros puntos de ventas o llamen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Porque Comenorca, mejora.